¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué más podemos conseguir. Esto ya estaba, esto ya estaba, esto ya estaba también. Alan Sheeran me quedan 20 horas, tengo que jugar con otro partido, vamos a ver si llego. Un país de Champions jugar con Brasil, te lo había dicho, hasta acá está todo lo que estaba. En DSP, de mejora de creación del PDF, voy 52 de 160. Bastante bien a falta de 13 días, bastante bien a falta de 13 días. Todo esto lo he hecho y he abierto los sobres, también vengo súper súper bien. Vamos al otro, objetivos diarios, objetivos semanales. Y acá está más XP, ¿no es cierto? Ya hice uno y quedan un par de XP más, jugando 10 partidos, jugando 5. Esto, ni bien empiezas a jugar, lo vamos a sacar. Ahí tenés XP. Frenesí de un país, Francia. Subieron la Copa de Francia, lo que les venía diciendo que era obvio que iban a subir. Así que, de las 4 copas, ganamos 2. Hay 2 que no pudimos. Con franceses creo que tengo que tener un buen equipo de Francia, así que en Frensí de un país lo vamos a hacer. Y acá, en países mixtos, le tocó el turno a Colombia y Jamaica, que acá también hay muchos XP. Hay muchos XP. Entonces dice jugar 3 partidos con al menos 2 futbolistas de Colombia y al menos 2 de Jamaica. Ganar un partido con al menos 2 de Colombia y anotar 5 goles con un colombiano. Muy fácil. Muy fácil. Y creo que no va a hacer falta sacar la camiseta local y visitante. Me daría más experiencia, pero yo pienso que con eso deberíamos llegar bien a terminar la temporada. Si vemos que nos quedamos cortos, bueno, la sacaremos. Igual acuérdense que el último día, por lo general, empiezan a tirar bastante XP como para que si te faltó alguno lo puedas hacer. Y nada más en lo que sería la línea de objetivos. Por lo general, tenemos un notición. Porque además de tener los partidos de la primera línea, que es la camiseta del canal, tenemos a Javier Mascherano. ¡Wow! Lo vamos a poder hacer y vamos a ver. Vamos a ver si llegamos. Tenemos varios sobres para abrir. Entonces lo que vamos a hacer es hacer partido de primera línea, abrir sobres de intransferible y ver si todo eso nos va dando cartas para hacer el desafío final, que es Mascherano. Así que vamos a arrancar con Inglaterra y Suiza. Atención que acá estoy descartando justamente cartas repetidas. Por eso dice, futbolista de Inglaterra máximo o Suiza mínimo 1. Terminé poniendo 4. Ligas mínimo 3, puse 8. Futbolista del mismo país región, 4. No te podés pasar. Entonces yo puse, aprovechando que tenía estos dos repetidos, puse 4 de Alemania, 4 de Inglaterra, son 8 y 3 de Marruecos. Calificación 75, no real no nada. Química 14. Atención porque si lo querés hacer igual tenés que comprar todos los jugadores. Porque llegué justito. Pero más que nada me la compliqué yo solo porque puse estos dos para sacármelos de encima que los tenía repetidos. Pero la plantilla te funciona al 100%. Vamos con BATS en el arco en Nesiri. Willock, Lawley, Oye Arnold, Ait Benazer, Nelson, Johnson, Davids, Key, Heinz, Mowfi. Y volvemos a Porter BATS. Le damos Opti en enviar. Y entonces, mi querido amigo, el primer desafío va a estar completado. Completado por Suncor Games. Tenemos este sobre también. Acuérdate, este lo vamos a hacer antes de empezar Macherano. Entonces, eso ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir más sobres de estos. Que si nos llega a tocar cartas, tenemos 15 sobres. Que no tenemos, bienvenido. Si no, la invocamos en SBC. Porque tenemos varios para hacer. Bueno, ahí está. Otra vez en Nesiri, que es un pesado que nos toca siempre. Paula Thomas y Gravenberge. Bien. Lo vamos a ubicar. Tenemos tres cartitas para tratar de ubicar en el próximo. ¿Embocaste esos jugadores que me tocaron repetidos? Sí, logré meter todo y me salió perfecto. Fuebolista de Uruguay o Brasil, mínimo uno. Puse uno, que es este. Ligas máximas seis. Puse tres. Fuebolista de la misma liga, mínimo dos. Puse nueve. Y ahí está la clave de llegar a la química. Nueve de la liga española. Fuebolista especial en mínimo uno. Me pasé un poquito. Siete calificación. No regaló a nadie en la química. Me recontrapasé. Entonces, lo que hice fue. Puse al Brasilero de la liga española. Que hace química con este. Que teníamos repetido de la liga española. Y después metí a Gravenberge y a la chica esa que nos había tocado. Que encima está haciendo química también. Así que un golazo. Jaume, Ennesirri, Sergi Guardiola, Gravenberge, Pablo Marim, Sedlar, Sam Emeterio, Paula Tomas, Aritz Elustondo, Gabriel Paulista, Thierry Correa y volvemos al portero Jaume. Le damos optio en enviar. Y entonces el segundo va a estar completado lógicamente por Soncor Gaines. Pero además. Además, mi querido amigo. Vamos a seguir abriendo sobre estos dos. Y este lo dejamos para el final. Seguimos abriendo de estos sobres. Que nos pueden tocar de repetido. Porque son interferibles. Que es carnecita para el SBC. Nos tocan dos. A ver qué carnecita. Bueno, esta 86 ya te diría que la podríamos meter más en el desafío de Masche. La veo más para el de Masche. Así que bueno, ahora veo qué hago. Continúo. Portugal versus Francia, muchachos. Portugal versus Francia. Puse un montón de portugueses que son de diferentes ligas. Porque te dice que. Fuegurista de Portugal. Al menos uno puse nueve. Clubes mínimo cinco puse diez. No te podés pasar de más de tres por liga. Ese es el problema. Especiales uno puse nueve. Me paso en todo lo demás. Y algunos jugadores puse solamente porque los tenía repetidos. Vamos con los nombres. Anthony López, Bentancur, Goncalo Guedes, Jota, Joao Mario, Vitinha, Simons, Mario Rui, Danilo Pereira, Goncalo Ignacio, Diogo Dalot y Anthony López. Acordate que Bentancur y ese Simons lo puse porque están repetidos. Y los otros que me tocaron repetidos al final los utilicé en otro desafío que les voy a mostrar más adelante. Que no tiene nada que ver con este videoprograma. Vamos haciendo, metiendo todo donde podemos. Pero no tiro nada, quédense tranquilos. Ahí está, recupero estos tres. Y me da la oportunidad de abrir tres más. Tres más, no, un sobre más. Un sobre más. Siempre tengo quince, fíjate que lo bajo de ese número es increíble. Y ahora, guau, lluvia de repetidos. Sí, lluvia de repetidos. Y son cartas altas, de 82, 81, que para SBC viene bárbaro. Todas esas repetidas, justo el desafío es España-Alemania y me tocaron dos españoles y un alemán. Así que los logré meter, más el Rey David que lo puse acá. Que no hace química, pero igual me alcanza y me sobra, por un punto. Edgar Badia, David, Muñahin, Isco, Agel, Carlos Soler, Atenea, Gallá, Lenormand, Inigo Martínez, Sheila. Y volvemos al portero Héctor Badia. Le damos opción enviar. Y lógicamente voy a decirte que los partidos de la primera línea completados, muchachos. Completados por Suncore Game. Todos los partidos de la primera línea lo tenés en el canal. En la lista de reproducción partidos de primera línea. Y ahora sí, muchachos. Es el turno de abrir todos los sobres transferibles. Y a lo último, el de 20 jugadores de 83 más que me dio la línea temporal. Sin antes también vamos a, ojo, atención. Porque eso digo que es un programa largo. No sé si tengo recompensas de rival. Si hay recompensas de rival, también las vamos a abrir. Así que bueno, vamos con Pagre de los Jumbo Premium. Y atención porque camina la cinta y es de España. Es un defensor central, muchachos. Está el Betis. Me parece que no hay nadie del Betis que sea de 86. Exacto. Bueno, al bote. Mil moneditas igual. No vienen mal. No vienen mal. Vamos con el segundo. Acá no importa el orden porque la onda es llegar a, como te dije, llegar a mache. La onda es llegar a mache. Bueno, Müller, ochent panel, ¿no? Un panelcito creo que es. Acá varios. Bueno, es un panel. Mira, todavía tenía ese que no vendí. Bueno. Todavía tengo el que no vendí de ayer. Más ahora Müller. Otro más. Ahora sí empieza a bajar la lista de sobres al fin. Bueno. Bueno. Bien, 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 bien. Estos dos. Muy bien. Para vender esos dos. Me gusta. Seguimos siendo moneditas. Vamos a ver con cuántas monedas terminamos. Nos llenamos de recursos para hacer el mache, ¿no? Espectacular. Uruguay no más. Espectacular. Seguimos concechando monedas, muchachos. Un videoprograma larguísimo. Hoy vamos a estar con la transmisión de Argentina-Ecuador, chicos. Pago de futbolistas variados. Bien, bien. Ahí. Se llenan las arcas del club, muchachos. Se llenan las arcas del club de jugadores. De recursos. Por eso hay que hacer los desafíos de la creación, ¿eh? Bien. Espectacular. Y estamos en 10 sobres. Casi todo abierto. Hoy nos quedará nuestro club más nerfeado. O no. Recuperaremos. ¿Cómo estaremos? Que nos va a quedar macheteado seguramente. Y bueno, creo que ahora sí llegamos a foja cero. Pero antes, antes de abrir ese sobre, vamos a ver si jugué algo de Rivals. Si me da algún premio. Sí, recompensa de Rivals. Muy bien, son Core Games. Atención con los XP porque me da 250. XP y 800. Yo diría, la verdad, que voy a ir por los transferibles. Así podemos seguir abriendo sobre, muchachos. Los puntos de Champions no necesitamos. Ya estamos clasificados. División 6 completado. Recompensa semanal. 250 XP. Y eso nos hizo avanzar algo en la línea temporal. Vamos a ver. Si nos ayudó algo. Encima de todos los... A ver. No. Estamos camino al icono 31, ¿no? Que es rapiña. Muy cerquita. Muy cerquita. Ya para la recta final. Pero son 250 XP. Ya tenemos 75.000 monedas. Muy bien. Bueno. Alarca estos sobres que me dio la recompensa de Rivals. Más recursos para el club, ¿no es cierto? Bueno. Un panel más que vamos a vender. Vamos, vamos, vamos. Espectacular. Gran día hoy, ¿eh? Pack de oro Jumbo 26. A ver. Por eso digo que es importante jugar. A veces tenemos que poder... Y a veces son días de recupero. De recupero de monedas. De recupero de recursos. Que nos permiten para hacer más cosas. Porque acá la onda es llegar al mejor equipo argentino, ¿no es cierto? Y ahora sí. Abrimos el pack de 20 futbolistas de oro especiales de 83 más que nos dio la línea temporal. A ver. No hay carta de evento, no importa. Ahora, adelantamos. Pero todas estas cartitas van a servir para match. Son bajas. Son bajas, lamentablemente. Inclusive también las repetidas. Bueno. Blau, Big, Gabi. Mirá, Gabi para venderla. Vamos a ponerla acá. ¿Nos dará? ¿Nos dará? Son cinco plantillas. Pero potentes. Vamos a ver si nos da. Vamos con el primero. Hasta acá, bien. Pongo el tow. Un tow que saqué en la mejora de tow. ¿Sí? Y uno de Argentina. Y después, bueno. Se van. Perdón. Se me puso loco el shot. Dos de 86. Y el resto paneles de 84 y 85. Hasta aquí es una ganga. Realmente. Bien. Abrimos el sobrecito. Sería un golazo que nos toque algo. No. Continúa. De plena forma. Bastante bien. Fijate que solamente los tow. Estoy poniendo. Estoy poniendo. Todas las cartitas que junté entre ayer y hoy. ¿Sí? Está bien. Pongo un panel. Un caminante de 88 acá. Y una de 89. ¿Sí? Pero. Y uno de 86. Todos de 86. Perdón. Pero tendría que haber puesto 11. ¿Sí? Descarto acá otro de 87. Perdón. Perdón. Vamos a hacerlo bien. O sea. Medio equipo de paneles. El resto sí. Logro descartar 5. Bastante bien. Bastante bien. Y te digo que ya me abrí todos los sobres que tenía. Eso es de 77 más. Me abrí todo. Estoy en cero recursos de sobres. Me abrí absolutamente todo. Para tratar de hacer a matche hoy. Y tratar de tocar lo menos posible. Pero me quedan. Bueno. Te lo vamos a dar al club. Me quedan. Plantillas potentes todavía. Nos va a empezar a doler. ¿No es cierto? Porque te voy a poner cartas especiales. Y en este caso por ahora se me va una sola que es Tierney. ¿Sí? Después. Bueno. Kevin Debraina. Y después sí que descarte una banda de paneles. Dentro de todo bastante bien chicos. Hasta aquí. Pero bueno. Vamos a ver. En lo otro. Que se me va. ¿No? Que nos va a doler. A ver. Pasa que es el matche. Es el matche de 95. Que pedazo de defensor que vamos a tener junto con Cuti. Pero bueno. Nos va a costar. ¿No? Nos va a costar. Pero ya te voy a insistir hasta acá. Bueno. Esto. Fantástico. Acá son dos cartas que no las voy a vender. Van derecho al próximo objetivo. Son dos cartas menos. Así que esta vez nos ayudó un poquito. Y vamos camino al cuarto. Y acá se me van cuatro. Cuatro grandes del juego para tener a matche. Pero descarto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Lo vamos a despedir. El que más siento es el Lorenzo Insigne. Se va con 35 partidos. Nueve goles. Cuatro asistencias. Nos ayudó mucho en los desafíos. Campito que no lo usé. Este mes es Manaman que es de madera. Y hoja en cuadradito. Sí me da lástima desgarlo. Pero bueno. Todo sea por el matche, muchachos. A ver si en el último nos ayudan algo. Vamos a ver si nos ayudan algo. O sea, una holanda, no sé. No. No nos ayudó en el último. Vamos a tener que poner. Chicos, llegamos al final. Plantilla con GLB88. Acá se nos van a ir varias cartas de esas que ustedes me dicen. ¿Por qué haces esas cartas? Desafío básico de plantilla al principio. Te matás para sacarlas todas. Bueno, porque al final siempre las uso. Siempre cuando estoy falto de cartas es con mi reserva. Y acá se me acaban todas. Ya no tengo más de esta de aspecto básico de plantilla. Se me van dos de los jugadores de la Copa América, lamentablemente. Y le pegamos una repasadita ahí. Para que vean que hay cartas que sí utilicé a lo largo de estas 7, 8 temporadas. Ya no me acuerdo. 7. 7 temporadas. Ahí se van las estadísticas. Dudek no las llega a usar. El Céspedes sí. 21 partidos. Mira, 3 goles. Nueva asistencia. Me da lástima dar los Céspedes. David no las llega a probar con sus 99 de ritmo. Pero no tiene lugar en el equipo de Argentina. Porque nosotros lo que juntamos es eso. El mejor equipo de Argentina. Entonces voy a decirte, mi querido amigo. Lo que Javier Mascherano completado, muchachos. Completado por Suncore Games. Y ahora sí. Debe decir que... Va a cambiar la cinta y es de Argentina. Es un DFC, muchachos. Héroe, héroe, héroe. La mejor carta de Mascherano. Dibiridin. Dan, dan. Yes. Yes. Top, top. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y Javier Mascherano. El bicampeón. El bicampeón. De los Juegos Olímpicos. Dos veces levantó la dorada. Y va por su tercer dorada. Esta vez como técnico. De la selección olímpica. Un jugador que es una leyenda. Más que un héroe. Javier Mascherano. Llega a Suncore Games, muchachos. Le pone la piel de gallina. Qué pedazo de jugador. Ya lo tenemos. Vamos a la más larguito. Y llegamos a la parte final. Que vamos a abrir este sobrecito. Pero ya lo tenemos a Mascher. Sin antes decirte que es el momento que te digo. Si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir amigos. Suscribite a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. De cada vez que Suncore Games sube video, programa, tutorial o directo. Y mi querido amigo. Mi querido amigo. Te pido que cruces fuertemente. Lo dejo conmigo. Para que este pack de futbolistas para Electrum. Sea algo especial para el canal. Es algo especial para Suncore Games. De Estados Unidos. No, ya veo que no. Adelantamos. Sí. Hacemos un par de monedillas más aquí. Y vamos a la parte final del video programa. Bueno, cómo va quedando el equipo. Estábamos evolucionando un match sin saber que me iba a tocar esa posibilidad de match. Así que este queda obsoleto. No creo que lo siga. Fijate que tenía 82 de ritmo. Mirá, acá los tenés a los dos. 91 defensa contra 94. Lo mejoran todo. No hace falta ni, pero ni, este, evolucionar el otro. Que lo voy a dejar ahí seguramente. No sé si tengo un sombrita. Tengo un sombrita. Siempre los guardo para los jugadores argentinos. Saben que todo, todo, yo lo que uso sombras es en los cuatro defensores y en el número cinco. El cinco tapón. Siempre los uso todos con sombras. Y me queda un equipo de ensueño llegando, finalizando casi la temporada siete. Es impresionante el equipo que tiene la selección argentina. Es realmente impresionante con muchas cartas de 95, 96. Sacando el arquero. Si me llegan a subir una evolución o una mejora del Dibu. Yo creo que puede llegar a ser una verdadera locura esta plantilla. Difícil. Muy difícil de igualar en otros Fifas. Va a estar complicado llegar a una plantilla casi valoración 95 en la temporada ocho. Y lo podríamos haber hecho antes. Ya recuerden que me falta la carta de Tevez. Me falta la carta del Toro Martínez. Me faltan cartas de Messi. Me faltan un montón de cartas que no puedo adquirir por lo cara que están. Pero ya es impresionante este equipo valoración 94. Que va a estar disputando sí o sí las finales este fin de semana. Equipo de ensueño, muchachos. Hasta aquí el videoprograma del día de la fecha. Si te gustó no te olvides dejar tu por eso like. Y como siempre te digo, amigos, sin más. Y desde Soncore Game nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Suscríbete!